Bienvenidos a un nuevo video, somos Melina Anfelipe y hoy les vamos a traer un video que nos pidieron bastante hablando del transporte en Barcelona, qué tipo de transporte hay, cómo funciona, el esquema de zonas y muchas cosas más. Bueno, vamos a hablar de lo que es el sistema de transporte para que lo puedan entender y luego entiendan, digamos, las tarifas y demás que hay. Y esto también influye mucho, como ya hemos dicho varias veces, en la elección de dónde vas a vivir. Acá el sistema de transporte es muy sencillo en el sentido de que con un boleto puedes usar todos los medios de transporte. O sea, no tenés que comprar uno para el metro, uno para el colectivo, uno para el tranvía, no. Con ese mismo boleto que compras podés usar o el tranvía o el metro o los trenes o los rodalíes o el autobús, lo que ustedes quieran y necesiten. Y también lo bueno que tiene es que con ese boleto que vos tenés, depende cuál hayas comprado, podés usar más de uno. Es decir, podés usar hasta cuatro medios de transporte distintos y hacer hasta tres transbordos siempre dentro del tiempo de validación que tenga tu ticket. Que ahora ya vamos a hablar de eso. Bueno, pasamos al tema de las tarifas. Acá las tarifas se dividen en zonas. Hay hasta seis zonas y claramente cuantas más zonas tengas que utilizar, más vas a pagar. Mientras le vamos explicando un poco más en detalle, le dejamos por acá un mapita de las zonas de Barcelona para que se puedan ir haciendo una idea. Ahora, ¿cómo saber cuántas zonas voy a necesitar cuando tengo que viajar? Bueno, para ir, por ejemplo, de Barcelona, centro, que es la zona 1, a Terraza, que sería la zona 3C, si lo están viendo en el mapita, van a necesitar tres zonas. Porque es la zona 1 de Barcelona, la zona 2 que es lo que está intermedio entre Barcelona y Terraza y la zona 3 que ya es llegando a Terraza. Por ejemplo, en nuestro caso que vivimos en Santa Adrià de Besos, que está dentro de la zona 1. La realidad es que mi trabajo queda en la zona 1, las actividades que hacemos generalmente quedan dentro de la zona 1 también. Entonces compramos el boleto de una sola zona porque no vamos a utilizar mucho más. En el caso que tengamos que ir para otra zona, pero una situación así aislada, una vez cada tanto, quizá compramos el boleto individual porque vamos a ir una sola vez. Y si compramos el billete de 10 viajes, quizá no lo podamos utilizar y se nos va a terminar venciendo. Ahora, estén atentos porque hay una excepción. Todo lo que es la zona 1, que sería el área metropolitana, también aplica para lo que es, como pueden ver en el mapa, que lo vamos a dejar de vuelta en pantalla, aplica lo que es la misma tarifa, o sea, la zona 1, para la zona 2A, 2B y 2C. Ya de 2D en adelante van a necesitar comprar de zona 2, pero si están dentro de la zona 2A, 2B o 2C, van a necesitar solo la zona 1. Y ahora vamos a explicarles muy brevemente todo lo que es el tema de los abonos, las distintas tarjetas de viaje que hay, pero toda la información la pueden encontrar actualizada siempre en tmb.cat, que vamos a dejar el link acá en pantalla y seguro en la cajita también, así que chusméenlo, que es la página del transporte y ahí van a poder ver toda la información. Bueno, empezamos con la T casual, que es la que compramos nosotros siempre para zona 1. Esta tarjeta, este billetito, es unipersonal, que quiere decir que si nosotros dos queremos ir a algún lado y tenemos una sola, si yo paso primero y después se lo paso a ella para que quiera pasar, no le va a servir, tiene que ser uno por persona siempre. Viene con 10 viajes y los transbordos que vayas haciendo no te restan viajes siempre que estén dentro de los 75 minutos, desde que validaste el ticket hasta que hiciste el otro transbordo. Por ejemplo, yo cuando voy al trabajo tomo tranvía y metro. El tranvía lo tomo, tardo 15-20 minutos y luego cuando bajo registro el ticket en el metro y no me descuento un viaje extra, porque estoy dentro del tiempo del transbordo. Como comentaba al principio, yo compro zona 1, pero pueden comprar esta misma tarjeta para la zona de la 2, 3, 4, 5 y 6, depende de lo que ustedes necesiten y dependiendo de la cantidad de zonas que vayas comprando, el tiempo total del transbordo, que son 75 minutos de base, te va incrementando 15 minutos. Lo que sí tengan en cuenta es que esta tarjeta no es válida para lo que son los metros a la terminal 1 y 2 del aeropuerto. Cuando llegan a registrar el ticket en la terminal del aeropuerto, van a tener que comprar una tarjeta única, que es totalmente aparte, que tiene otro valor. La T usual, al igual que la T casual, es única e intransferible, no la puedes compartir con otra persona. Esta, la diferencia que tiene, es que tiene una cantidad de viajes ilimitados durante 30 días de corrido, desde que la validaste por primera vez. Y esta sí te sirve para lo que es el metro de la terminal 1 y la terminal 2 del aeropuerto. En el caso de que no quieran agarrar el metro para no pagar eso aparte, en el caso de que tengan la T casual, como venía explicando antes, hay otras formas de llegar al aeropuerto, ya sea mediante bus o mediante el tren. Pero bueno, la forma más rápida y más cómoda suele ser el metro, por eso es que se cobra aparte. Bien, pasamos al siguiente, que es la T joven. Esta tiene viajes ilimitados y sirve durante 90 días desde la fecha en que vos la validás, del primer uso, vamos a llamarle. Es para personas de menos de 25 años, que por supuesto tienen que acreditar su identidad para comprobar esto. Y efectivamente sirve para lo que son los metros en la terminal 1 y terminal 2 del aeropuerto. No hay que comprar billete aparte para eso. También tenemos la T familiar, que es muy parecida a la T casual, pero la diferencia es que al ser familiar la pueden usar distintas personas. Es decir, yo la puedo usar para un viaje, Feli la puedo usar para otro viaje, pero esta no tiene 10 viajes, sino que tiene hasta 8 viajes. Luego todo lo que es el tema de los transbordos es igual a la T casual, es 75 minutos para la zona 1 y se va incrementando de a 15 minutos según la cantidad de zonas que compres. Y tampoco sirve para lo que es el metro del aeropuerto T1, terminal 1 y terminal 2. Por último tenemos la T group, que es para varias personas, sirve hasta 70 viajes y se puede utilizar durante 30 días consecutivos desde que uno la valida, es decir, desde que uno la utiliza por primera vez. Y el tema de los transbordos es exactamente igual a la T casual y a la T familiar. Bueno, también está el boleto individual que sale alrededor de 2,40. Ahora hay un descuento en la mayoría de las tarifas que dura hasta el 31 de diciembre del 2022. Pero luego de eso vuelve al precio original, así que préstenle atención a eso. Otra cosa que para si sos turista, lo que te va a servir por hoy va a ser lo que son las tarjetas Hola Barcelona, creo que se llaman, que son de dos días, tres días, cuatro días, cinco días, de distinto cantidad de tiempo según lo que necesites. Y con esas puedes tomar la cantidad de transporte que quieras y también te funcionan para lo que es el aeropuerto. Así que para un turista vienen mucho mejor esas. Lo pueden ver, como ya dijimos antes, en la página de TMB.cat. Eso fue todo. Si llegaste hasta acá no te olvides de dejarle un like si el video te gustó. Suscribite que es totalmente gratuito. Y si tenés algún tipo de duda, como siempre, dejamos por acá nuestro Instagram o podés escribir en los comentarios de este video que te respondemos enseguida. No te olvides que también en la barrita de abajo de YouTube tenés el botón de gracias para ayudarnos con lo que puedas para que el canal siga creciendo y podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.